Hoy te contaremos todos los beneficios que trae el camión Isuzu NPR 4 toneladas, ideal para realizar rutas cortas y medianas que gracias a su potencia te permite recorrer todas las geografías del Perú. Es un modelo absolutamente versátil que se ajusta a cualquier tipo de industria. Viene equipado con un motor Euro 4 de 5200 centímetros cúbicos con un peso bruto vehicular de 7000 kilos. Cuenta con una transmisión mecánica de 6 velocidades más reversa con turbo cargador de geometría variable e intercooler, tiene un largo carro estable de 4761 milímetros y una capacidad de carga de 4 toneladas. Está diseñado para optimizar la operatividad de tu camión, por ello viene con timón con ajuste de altura y profundidad, calefacción, toma de alimentación de corriente de 24 voltios, espejos retrovisores, pestillos eléctricos de puertas y ventanas y ahora todos los camiones Isuzu vienen con cadencia de 10.000 kilómetros. Ya lo sabes socio, llévatelo carrozado, listo para trabajar y con entrega inmediata. Este mes obtén lo financiado con Santander Consumer con un bono de descuento de 1000 dólares. No esperes más, visítanos en nuestros locales integrales a nivel nacional. Almacenes Santa Clara, 100% confianza.